¿No le temes a nada? Te traemos 5 películas de terror que no te puedes perder en Netflix. ¡Comenzamos! Como la muerte. No sabe morir. Quiere quedarse. ¡Rosia! ¿Lo matarás? Pero no sé qué es. Robaste mi cara y ahora la voy a recuperar. No, 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 no. ¡Rosia! 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 ¡Vamos, sigamos el juego! ¡Vamos, sigamos el juego! Vamos a divertirnos. ¿Quién es ella? Elige su lugar. Se quita. No nos va a dejar salir. ¿Se veía que en esta isla se hacían retos malos? ¿A dónde te vas? ¡Eso es por tanto, madre! ¡Eso es el diablo!